Justo ahora hace 10 años que estudié peluquería y para mí en el décimo aniversario de la gala de Club Figaro y demás llevo dos meses diciendo que es como un broche de oro fantástico para esta década la verdad es que, pues eso, no tengo palabras ahora mismo o sea, simplemente de agradecimiento a mis compañeros, a mi familia, a mis amigos a David Arnal, a todo el mundo, de verdad que estoy súper contento y súper agradecido Gracias Club Figaro, yo soy Club Figaro Gracias Club Figaro